Bueno, vamos por el quinto día de operativo y los resultados son bastante aceptables en el sector de la Bahía. Yo diría que es un éxito conseguido en un 97%. El problema es que una gran parte de los comerciantes informales que se apostaban en este sector se han trasladado a otros sectores de la ciudad que también son importantes, como por ejemplo en el Mercado Central, el Parque del Centenario y otros. De tal suerte que hoy, que se está cumpliendo el quinto día del operativo, estas personas están reaccionando de una manera absolutamente negativa, en vista de que nosotros también estamos ya extendiendo nuestro radio de acción hacia esos nuevos lugares en donde se han apostado. Básicamente, el día de hoy hemos tenido cuatro incidentes fuertes, todos ellos en contra de, digamos, en defensa propia contra las agresiones por parte de ciudadanos extranjeros que se oponen definitivamente a que sus bienes sean retirados como manda la ordenanza municipal. ¿Hay una buena aceptación por este desalojo por parte de los comerciantes de aquí? ¿Qué le señalan ellos? Sí, definitivamente los principales beneficiados con este operativo son los comerciantes formales, es decir, los propietarios de los locales y de los módulos de la bahía, quienes resaltan que sus ventas inclusive han llegado hasta triplicarse gracias a que ahora los clientes pueden llegar directamente a sus mostradores y no quedarse en las calles siendo atendidos por los comerciantes ambulantes, quienes muchas veces inclusive los amenazaban si ellos ingresaban, peor si compraban en un local o en un módulo de la bahía. ¿Hay una mayor fluidez de las personas que vienen a comprar? Ah, sí, definitivamente. Otro de los grandes beneficiados son las personas que acuden a este sector tan popular de la ciudad, inclusive aquellos que únicamente vienen con la intención de pasearse. Y no se diga los compradores quienes ahora tienen la oportunidad de poder acceder a un local comercial, de probarse inclusive la ropa en el exterior de los módulos y sobre todo de transitar con la tranquilidad de que no van a ser acosados por parte de los comerciantes informales dentro de los cuales inclusive se mimetizan hasta delincuentes que en muchas ocasiones les roban sus pertenencias, celulares, carteras, aretes, anillos, etc. Entonces creo que hemos ganado todos a quienes nos gusta vivir en la formalidad en la ciudad de Guayaquil. Muy buenos días. La Policía Nacional con los servidores policiales de los diferentes servicios se encuentran colaborando en controlar la seguridad y el orden público en los operativos que están realizando el municipio. Esto es un trabajo en cooperación interinstitucional. El trabajo de nosotros es justamente el control del orden público y apoyo al trabajo que viene desarrollando el municipio. Nosotros estamos desplegados un numérico aproximado de unos 70, 80 servidores policiales en seis puntos. En cada punto existe personal preventivo, investigativo, servicios como PJ, antinarcóticos, migración. Están colaborando para cualquier eventualidad que se suscite poder tomar el procedimiento y poner a orden a las autoridades competentes. Hasta el día de hoy o este día no hemos todavía presentado alguna anomalía. Se desarrollaron las actividades con normalidad y pues como siempre la policía presta para colaborar en la seguridad ciudadana. ¿Tienen algún indicio de que se han encontrado armas blancas en el frente de esta semana? ¿Cuántas personas han sido detenidas? Bueno, de importancia no hemos tenido. Pequeños escaramuzas, se puede decir, de alteración de orden público que vendedores informales de pronto no aceptan o se rehúsan a ser regulados y supervisados y controlados, pero inmediatamente la policía ha estado controlando y retomando el orden. No hemos tenido alguna situación de relevancia en estos días. ¿Han habido detenidos en este operativo? No, en este operativo no hemos tenido detenidos. ¿Y no han encontrado sustancias? Hasta el día de hoy nos manejamos sin novedad. ¿Algún mensaje a la ciudadanía? Bueno, que confíen en su Policía Nacional y que sepan que el trabajo que se están realizando de forma mancomunada es para brindar la seguridad y ordenamiento en territorio.